Parentalidad positiva, una oportunidad en tiempos de pandemia. El aislamiento y el distanciamiento físico son desafíos que nos afectan. Es natural sentir temor, ansiedad y soledad en estos momentos. Una forma de disminuir el temor y la ansiedad es fortalecer la conexión entre lo emocional y lo racional mediante medidas de enfrentamiento de la situación. Algunas de estas medidas de enfrentamiento son generar emociones positivas, recurrir al sentido del humor o la risa, tomar conciencia de las situaciones agradables actuales, potenciar la tranquilidad. Ya, pero... ¿cómo lo podemos hacer? Pequeñas acciones cotidianas, como por ejemplo las actividades lúdicas en familia, son una buena alternativa. A continuación les presentamos una idea que pueden intentar. Se trata de... El Festival de Talentos. La idea es que cada miembro presente un acto al resto de la familia. Puede ser una canción, un baile, una lectura, un TikTok, un video, entre otras. Es importante mantener un clima de confianza y respeto para que todas y todos se puedan expresar libremente. Pueden hacer una premiación de las presentaciones más creativas para aumentar la motivación. Sencillas acciones como esta les pueden ayudar a salir de la rutina, a distraerse, relajarse y pasar un rato agradable en familia. La invitación es a poner estas recomendaciones en práctica. Esta cuarentena es una oportunidad para fortalecer nuestros lazos familiares. Esperamos que hayan disfrutado el video. Como equipo de Convivencia Escolar, les enviamos un cariñoso saludo a la distancia.